¡Vamos! Llega lo de la renovación del PP con Jorge Moragas y Javier Arenas. Arenas es al Partido Popular lo que la abuela Herminia, cuéntame, es una apuesta segura de Rajoy. No se pueden hacer chistes sobre Arenas porque ya no quedan. Al anunciar los nuevos cargos de su partido, Mariano Rajoy, el director Skinner de la Moncloa, mostró su preocupación por la corrupción. Está tan preocupado que ha puesto de responsable de organización a Fernando Martínez Maillo, implicado en el caso Cajaspaña. No vas a poner a organizar el PP a un tío que no sepa de qué va el rollo. Con este panorama se ha visto ya calentando por la banda a Luis Bárcenas. Y hablando de Bárcenas, ya se conocen los jueces que tendrán que decidir sobre la primera parte de la Gürtel, el Star Wars de la corrupción. Porque, pensando, ¿eh? Cada vez que crees que se ha acabado aparece un episodio nuevo. Solo los frikis más fanáticos son incapaces de ver los agujeros en la trama. Y, detrás de todo, hay un señor aburrido con barba que se lo ha llevado muerto. Entre los jueces asignados al caso está una amiga de Cospedal y un colaborador habitual de FAES. La defensa de Bárcenas se plantea pedir juicio por combate y estaría ya buscando un campeón capaz de enfrentarse a Rita Barberá. Al margen de lo de la política, nos ha sorprendido leer la noticia de que una empresa británica quiere cambiar los códigos PIN por emoticonos. A nosotros nos parece bien. Es más, habría que sustituir todos los números por emoticonos. De hecho, acabamos de presentar la declaración de Hacienda y en la cifra a pagar ya hemos puesto una caca con ojos. Nos han respondido con una berenjena, como todos los años. Y una buena noticia para los aficionados al baloncesto. Pau Gasol, el deportista con nombre de Producto de Limpieza, Pau Gasol, ha anunciado que está disponible para jugar el próximo Eurobasket. Ahora solo falta que se presente a las primarias a la selección que exige el pacto con Ciudadanos. Eso y que borre su Twitter. El resto de las noticias no os las contamos, os las preguntamos. Bienvenidos a la Peer Station de Madrid y a lo de las noticias. Podcast hay muchos, pero solo nosotros imitamos bastante mal a Elvira Fernández Balboa, la mujer de Mariano Rajoy. Mariano, es tarde y tengo jaqueca. Deja el marca y ven a la cama. ¿Me amas? Sigue, Miguel. Como cada semana nos acompañan tres panelistas. No sabemos, igual está bien imitado. ¿La habéis oído hablar alguna vez? No lo sabemos. No, no, es horrible. La puedo hacer otra vez. Deberías imitir, Carlos. Como cada semana nos acompañan tres panelistas dispuestos a demostrar quién está más al día de la actualidad y quién sigue sin borrar sus tuits de 2011. Una mujer que tiene algo en común con Paco Maruenda, él corrige exámenes en el descanso y ella trabaja en el intermedio. ¡Pilus Rubio! Presentadora y colaboradora en tantos programas de M80 y la SER que tememos que haya venido aquí por puro afán expansionista. La periodista María Gómez. Y un cómico al que podéis ver todos los viernes de junio y los sábados de julio en la Chocita del Loro de Madrid con su espectáculo La Capital del Pecado. ¡Juan Dávila! ¡Vamos! En menos de lo que tarda en dimitir, un concejal de la izquierda radical bolivariana nos acompañará la responsable de requisitos para ser una persona normal. ¿Qué es una película? No un pacto de gobierno municipal. ¡Neticia Dolera! Estará con nosotros en lo de las noticias. Y empezamos con lo de Twitter. Esa red social que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan. Me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado na'. El juego, panelistas, es el de siempre. Leeremos un tuit lanzado durante la semana y vosotros deberéis adivinar a qué noticia hace referencia. ¡Uf! ¡Qué nervios! Bueno, no te preocupes. Sabemos que es la primera vez, pero no te va a doler. Vale. El primero... Al principio. El primero que lanzamos es para Pilu, Rubio. Cristina Pardo, el 17 de junio, se hacía la siguiente pregunta. Esta vez, ¿quién se va? ¿Durán o Lleida? ¿Pero a qué noticias se refiere y no está hablando de provincias ni bandas musicales de los ochenta? Hombre, yo creo que si habla de Durán y Lleida, habla de la ruptura entre convergencia y unión. De convergencia, ¿no? Convergencia. ¡Correcto! Convergencia. Muy bien. Las preguntas que van por colegue o qué. Claro. Claro, porque esta... Ya verás la que te tomo la se va a ti. Pero bueno, la respuesta que ha dado Pilu es correcta. Ay, el amor es eterno mientras dura, mientras dura y Lleida. ¡Eh, qué bueno! Convergencia y unión han roto. Unión Democrática de Cataluña ha decidido abandonar el Ejecutivo catalán al no aceptar el ultimátum que Convergencia les planteó para seguir la hoja de ruta independentista. El procés sigue la vía minimalista. Ahora menos es más. Otra vez lo ha hecho. Dos en el mismo párrafo. Este es el nivel. Vamos ahora con un tuit para María Gómez. Venga. Gerardo Tecel, el 18 de junio, se tomaba la libertad de opinar por un afamado cantante con el siguiente tuit. El Papa Francisco ha dicho, madre tierra, a Macaco le gusta esto. Pero ¿a qué noticia se refiere y no tiene nada que ver con repetir 30 veces la misma frase en una canción? Puede ser, no sé, es un pajote hablando en plata. Puede ser porque... Un pajote hablando del Papa, yo qué sé. Será un papajote. La iglesia está muy preocupada ahora con el cambio climático y creen que somos muy malos y el hecho de que haya gays en el mundo, pues claro, esto del cambio climático lo está sufriendo muchísimo. Correctísimo, María, no sigas. Es muy buena. Una palabra, por favor. El Papa Francisco es un viejo verde. En una encíclica divulgada este jueves expuso argumentos teológicos, científicos y morales para detener el cambio climático. Ahora, si no reciclas, eres un pecador. El sexto mandamiento se renueva. No cometerás actos impuros, pero si lo haces, flujos al contenedor de orgánico, la techa de amarillo. Ese me ha gustado. ¿Puedo añadir una cosa a lo de la noticia? Puedes añadir. ¿Sabéis que se ha hecho público porque se filtró la encíclica? O sea, alguien la robó. O sea, alguien en el Vaticano decidió robar la encíclica y publicarla. Lo cual ya está mal, porque robar está mal. Sí, pero, o sea, ¿por qué te arriesgas? Le han quitado como la acreditación de prensa a ese pavo y dices... ¿La han pillado? Sí, sí, porque lo publicó en su medio, ¿sabes? Que es un poco... Bueno, ya, pero siendo el Vaticano, luego te arrepientes y ya te dejan otra vez. No se han devuelto. No, 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 no. No se han devuelto. Y el Papa quiere que reciclemos, pero no que lo sepamos, ¿no? Porque lo escribe y no lo publica. Sí, de hecho la tenía como muy guardada. O sea, es como muy para él. Que no lo vean, que no lo vean. Le gusta leerla por las noches y luego ya si eso publicarla a la gente. En el juicio final van a pillar eso. Pero no reciclaste. Pero no me habías dicho nada, ¿ya? No me habías dicho nada, no estaba grabado en piedra, amigo. Viene ahora un tuit para Juan Dávila. Francisco Nicolás, arroba Fran Nicolás, guión bajo G, más conocido como el Pequeño Nicolás, ¿os acordáis? Sí. Pues el 16 de junio nos adelantaba una exclusiva con el siguiente tuit. Esperanza Aguirre se va para dedicarse por completo a buscar tuits antiguos y a pasear a pecas. ¿Pero a qué noticia se refiere y no está hablando de naumaquias? ¿Puede repetir la pregunta? No. El tuit es el siguiente. Esperanza Aguirre se va para dedicarse por completo a buscar tuits antiguos y a pasear a pecas. Esa es la noticia real. Ese es el tuit y detrás de este tuit hay una noticia. Vamos a empezar otra vez. No me extraño que estéis flipando. Es que a vosotros lo han explicado, ¿vale? No me extraño que estéis flipando porque el tuit prácticamente contiene la noticia. De hecho, aquí no hay preguntas. No, es que a lo mejor me consideráis tan poco capaz de decir la noticia que me la has citado en el tuit. Oro parece plata no es. Cuando te lo ponemos fácil. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Mira, quédate. Te voy a leer el tuit y tú quédate con las cuatro primeras palabras. Vale, vale. Y luego la otra, olvídate. Y la repito, vale. Esperanza Aguirre se va, cuatro, para dedicarse por completo a buscar tuits antiguos y pasear a pecas. Juan, Juan. ¿Pero a qué noticia se refiere? Que se va a cuatro. Claro, yo se la daba por buena, ¿eh? No, no, no. Oye, escucha. No es correcto, pero puntúa. No aplaudéis esto. No aplaudéis sin ganas, ¿eh? No, es correcto porque no te extrañe que la veamos en alguna... En cuatro. No, es que creo que es una noticia filtrada que tengo yo, ¿vale? Yo le doy el punto. Sí, me da igual. Esperanza Aguirre esta semana pidió la convocatoria de un congreso regional extraordinario para regenerar el PP madrileño. Bueno, congreso en el que no se presentará a la reelección como presidenta del partido. Oh, no, 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 no hagáis un no que no sintáis, ¿eh? Nosotros no queremos que se vaya. ¡No te vayas, Espe! Es que contra Espe se vive mucho mejor. Llegamos ya a la sección en la que realidad y ficción se mezclan como gente que firma libros y gente que los escribe en la Feria del Libro. Es lo de las noticias falsas. Solo va a ser posible esta sección gracias a... Álvaro. ¿De dónde vienes, Álvaro? De Madrid. ¿De Madrid? ¿De algún barrio en concreto de Madrid? De San Blas. De San Blas. Es un poco donde está el núcleo de nuestros oyentes. No sé, me lo acabo de inventar. Álvaro, cada uno de nuestros panelistas te leerá una noticia que hemos conocido a lo largo de la semana, pero solo una de ellas es verdadera. Si adivinas cuál, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram con el panelista que tú elijas. Si no, el chino de debajo de tu casa empezará a cobrarte las bolsas. En cualquier caso, el panelista que haya leído la historia que elijas se llevará a un punto, sea verdad o mentira. Vale. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos? El auténtico poder en la sombra no es el Club Bilderberg ni los Illuminati, ni siquiera los que sacan pantallazos de tuits antiguos. Son ellos, el pilar fundamental de cosas tan importantes para la sociedad como Internet o intereconomía. Son los trolls. Y sobre ellos irán las noticias falsas de esta semana, valga la redundancia. Pues empezamos alimentándonos con la historia que nos trae María Gómez. Según la Biblia, el oficio más antiguo del mundo no es el que todos estéis pensando, sino el del troll. O qué era sino la serpiente de Adán y Eva. Pero saliendo del terreno de la ficción, pruebas arqueológicas apuntan a que si bien el troleo no es la ficción más antigua del mundo, no anda lejos. Una excavación en Luxor ha sacado a la luz la tumba de un funcionario del reinado de Tutmosis III hace 3.500 años. Y junto a los habituales jeroglíficos grabados en piedra, se han encontrado escrituras demóticas que comentan algunos de los pasajes de la vida del ocupante del sarcófago. Según Emanuel Squire, director de la excavación, el autor de estos grafitis creyó que la historia necesitaba saber el tamaño de los genitales del difunto y que el arquitecto jefe le censuraba. Al fin y al cabo, los jeroglíficos también fueron los primeros emoticonos. Qué bien lee María, como se nota que hace radio. María Gómez nos ha leído muy bien una noticia que hablaba del antiguo Egiptrol. Qué bueno, este tío es un genio. De todos, este es el que más me ha gustado, tío. Espérate, espérate, que todavía queda. Levantamos el baneo ahora a Juan Dávila. Vivir cerca de un aeropuerto significa vivir con más ruido, más contaminación y el riesgo a que te caiga cualquier tipo de desecho encima de casa. Más o menos los mismos problemas que ser vecino de Melendi. Hay gente que se lo toma con sentido del humor, como el artista Mark Uvin, vecino del aeropuerto internacional Mitchell. Consciente de que su casa era visible por muchos pasajeros, pintó en su tejado el mensaje «Bienvenidos a Cleveland». Lo que pasa es que el aeropuerto internacional Mitchell y su casa están en Milwaukee. Ambas ciudades están apenas a 700 kilómetros, por lo que el mensaje ha causado pánico e indignación en muchos viajeros desde que lo pintara en 1978. ¿Para qué? Uvin se explica. No hay ninguna razón de peso para tener esto escrito en el tejado de casa más allá de la locura. Podría ser peor. Podría haber escrito «Bienvenidos a Cleveland» Adolfo Suárez. Juan Dávila nos ha contado «¿Estamos en Cleveland? Milwaukee bocado de avión». ¡Maldita sea! Este tío me mata un día. Ahora el karma da paso ya a Pilu Rubio. Solo hay una cosa que le guste más a un troll de internet que mencionar a Hitler. Manipular artículos de la Wikipedia. ¿Por qué sabes quién no manipulaba artículos de la Wikipedia? Hitler. Esta semana se daba a conocer que la famosa enciclopedia colaborativa recibirá este año el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, el Nobel de la Paz sin Gluten. La propia Wikipedia no tardó ni dos minutos en reflejar la concesión de dicho galardón a Taringa, la Wikipedia de los pobres. A medida que el troleo era corregido por los administradores, el premio fue siendo reasignado a Yahoo Answers, Pornotube y Foro Coches, de cuyos usuarios partió la broma. El blog tecnológico Microsiervos recoge las declaraciones de uno de los ideólogos, el llamado Handemore94. Cito textualmente. ¡Lol! Afirmo en su Twitter. ¡Bravo! Pilu Rubio nos ha informado de la noticia Wikipedia, gritos un troleo. ¡Me muero, me muero! Se une a... Si pensabas que los trolls son algo moderno, eres un iluxor. ¡Woo! Y clivolando voy a Milwaukee de Juan Dávila. Álvaro, tienes que escoger cuál de estas noticias es la que crees verdadera. No lo sé, o sea, las tres me parecen un poco absurdas, pero la que más me ha hecho gracia ha sido la de Dávila. Es la que más te ha gustado. Tú quieres foto conmigo, ¿eh? No sé ya cómo decirlo, pero sí, es la que más me ha... Si querías la foto con Dávila, solo tenía que decirlo. Casualmente, como viene con la churri, a las tías no nos dices nada, ¿no? Claro, está ahí en primera fila mirando y claro, ¿no? Es que siempre es lo mismo, ¿eh? Oye... ¿Qué no puede ser esto? María, María, no puede ser. María, María. Te reafirmas en Dávila. Y me reafirmo con él. Pues te reafirmas muy bien, porque es correcto. La noticia verdadera era la del mensaje en el tejado. Desde que salió esta noticia están en el PP de Madrid como locos buscando en Google Maps la casa de Guillermo Zapata y demás concejales de Ahora Madrid. A ver si hay algo escrito. Estás acertado, con lo cual pasarás a nuestro Insta Hall of Fame. No te vayas a acabar la grabación del programa, que te haremos la foto con quien tú quieras. Y de momento te puedes volver a tu sitio con este fantástico abrazo. Muchas gracias. Te recordamos que estás escuchando lo de las noticias, por si eres Jordi Hurtado y estás en el año 2866 de nuestra era y quieres recordar cómo era el planeta a principios de milenio. Pues ya ves, Jordi, y no mata. Sigue, Miguel. Llegamos ya a la sección que es como el primer tema de cualquier asignatura universitaria. De hecho, es como todos los temas de cualquier asignatura de comunicación audiovisual. Es lo de relleno. Os haremos una pregunta cada uno sobre una noticia que hemos conocido esta semana y si acertáis a la primera ganaréis dos puntos. Si no, os daremos una pista y la puntuación será como las cosas que sé de la última temporada de Juego de Tronos sin haberla visto. Es decir, la mitad, hijos de puta. La primera pregunta es para Juan Dávila. ¿Por qué dice una mujer británica que no puede entrar en la cárcel? Porque no se siente libre. Bien intentado, bien intentado. Todos los puntos son por el esfuerzo. Los de Juan. No, no, pero esto no le va a mal a dar. Por las ganigas que le ponemos. No se lo vamos a dar. Ah, vale, guay. Pero no lo valoramos. ¿Quieres una pista, Juan? Venga. Puede que lo diga literalmente. Vamos a repetir la pregunta. La mujer dice, no puedo entrar en la cárcel. ¿Por qué lo dice literalmente? He imitado bien a una mujer británica, ¿verdad? Sí, se parecía un poco a Elvira Fernández, pero no pasa nada. Porque no puede entrar en la cárcel. ¿El motivo? Por alguna razón. No es como lo de Twitter, que tienes que decir literalmente lo que pone el tuit, sino que aquí ya puedes... Porque es una cárcel de hombres. Esa sería muy buena, pero no es... No, a ver, rebote por ahí. ¿Queréis otra? Porque no cabe. Está gorda. Más correcto para Pilu, yo creo. Sí, pero está gorda. ¿El punto es para Pilu? Pero podemos compartirlo. No, no podéis. No cabe para la puerta. Esto no es la izquierda radical aquí confluyendo y repartiendo cosas. Esto no es el soviet de la radio. No vayáis por ahí. Estamos haciendo pactos. Es que además es eso, es por gorda, porque, bueno, la mujer fue hallada culpable por atropellar y matar a un runner, lo cual, en contra del sentido común, parece ser que es delito. Y su abogado afirma que al pesar su cliente más de 190 kilos, ve improbable que sobreviva a la vida en la cárcel, que a nosotros nos parece que la que es improbable que sobreviva a la vida en la cárcel es su compañera de celda. La siguiente pregunta es para Pilu Rubio. ¿Qué hacen los japoneses para evitar que les roben los paraguas? No tener paraguas. Habrá alguno que opte por esa acción, pero no es lo que es noticia esta semana. Vale, pues pista. No te deseo ningún mal, pero esa es la pista. La pista tenemos que aclarar que no es que ayude. Claro, iba a decir. Dais por hecho que la pista ayuda. No. Es un nombre que le hemos puesto. Podríamos haberlo llamado soviet, pero no. Hemos optado por pista. Vamos a hacer el juego al revés, leeremos la pista. Tienen que adivinar la pregunta. Oye, pues tendría una que yo. Te voy a aclarar un poco la pista. La pista sería no te deseo ningún mal, pero... Lo he leído imitando mal a la mujer de Rajoy. Entonces creía que te ayudaba con mi entonación, pero veo que no. Es horrible. ¿Alguien quiere rebote? Se lo roban a otro. Ay, Payot, se lo roba a otro. ¿Iba por ahí el acento o no? Y un saludo... Pero que te parta un... No te deseo ningún mal, pero ojalá te parta un... Dentro del paraguas. Podría ser. Bien, pero quítale la parte tecnológica, que no tiene. Bueno, y la parte... Algo que si tú te lo quedas, te perjudica y te... ¿Y eso cómo podría ser? ¿Qué sería? Que de calambre, que huele mal. Que sea feo. Porque le dais tantas pistas a Juan. En serio, es a todos. No le están dando pistas. Estamos encauzando su respuesta. Y podéis contestar ahora a cualquiera de las demás. Porque huele mal, porque es muy feo. No, porque... Se lo atan con un candado y ya no se lo roban a nadie. Porque lanza un trozo de tinta. Juan iba bien. Y Juan iba bien. Le ponés su nombre. Le ponés su nombre. Y tú ibas bien. ¿Qué era lo que estabas diciendo antes? Chorro de tinta. Cuando lo coges y no es tuyo, pum, como los billetes. Espera que Pilu Rubio ha entrado en un bucle muy malo. Es como lo de cuando robas un billete... Que no es que yo lo robe. Lo que yo he visto en las pelis es que cuando robas una bolsa con muchos billetes... Sí, Pilu, Pilu. Tienes un GPS. Un mal de ojo. ¡Correcto! ¿Un mal de ojo? ¡Bum! Una maldición. Pilu, hay veces que el silencio dice más, Pilu, que te da esta palabra. Es una pena que no se pueda... Hola, que os vais a repartir, Pilu y María. Que os vais a repartir. Las amiguitas, las amiguitas. La amistad no tiene precio ni puntos que lo puedan contabilizar. Es verdad. Eso nunca lo sabré. Nos hemos conocido hoy, pero somos súper amigas. Díselo a Rajoy y a Bárcena. Pues lo que hacen es que escriben maldiciones en ellos. Japón en conjunto es un país que registra menos delitos que un ayuntamiento medio español, pero es común que te levanten el paraguas que te dejas a la puerta de cualquier establecimiento. Para evitarlo, los japoneses escriben en su mango cosas como maldición, muerte o ¡tú, cerda! Y esto es literal, no es chiste. La siguiente pregunta es para María Gómez. Venga. ¿Qué medida ha tomado Irán para aumentar la natalidad? Darles más días de vacaciones. No. No, pero... No, no. Pero estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien. Lo único que en las vacaciones dice que produce divorcio. Te vamos a dar entonces una pista. Venga, pista, pista. ¿Que por qué estoy en Irán? No. Lo he hecho bien. He malvido el tono. Esta pista es muy buena, ¿eh? Esta pista es muy buena. ¿Que por qué estoy en Irán? Un anuncio de tele. Para aumentar la natalidad. Te pagan. Te ayudaría, amiga, pero... ¡Amiga! A ver, Juan. Juan pide rebote. Puede ser que las manden fuera. No. No. ¿Que por qué estoy en Irán? Te has quedado pensando... Te he quedado pensando qué razonamiento te podía haber llevado. Digo, no sé dónde estarás. No, no es eso. La frase de... Estamos como parodiando un anuncio de televisión. Que se emitía aquí en España, no en Irán. No hace falta que os hayáis ido a Irán. Pues... Lo que ha decidido hacer Irán para mejorar la natalidad es publicar una aplicación para encontrar pareja. Que por qué estoy en Idarlin. Esa era la pista. No lo imitaba tan mal, ¿verdad? Pues haber dicho para iraníes exigentes. Ibai a pillar. También podría haber sido. Perdona, no sabíamos el eslogan que te gustaba a ti. Perdona. La próxima vez te llamamos. En la competencia. Es que... Estos son pistas. Lo curioso es que Irán, la Murcia del Islamismo, tiene prohibidas webs como match.com o Idarlin. Pero se ha propuesto conseguir 100.000 matrimonios el año que viene con su nueva web. Sí, matrimonios. No han entendido internet para nada. Ay, a todo, no me toques a mi lola. Ay, a todo, no me toques a mi lola. Ay, a todo, no me toques a mi lola. Ay, a todo, no me toques a mi lola. Llegamos ya a la sección en la que creemos que la frase antes muerta que sencilla es un imposible categórico. ¿Por qué después de muerta no se puede hacer nada? La sección es lo de que fue antes y esta sección es posible gracias a... Lucía. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Hola. ¿A qué te dedicas, Lucía? Pues soy actriz. ¿Eres actriz? Guau, sabes que aquí luego va a venir una directora de cine. ¿Ah? ¿De dónde eres? De Madrid. ¿De aquí, de Madrid? ¿De qué barrio? En realidad soy de Villaviciosa. Hombre, pues ahí es donde están nuestros oyentes, mayoría de cada día. Qué casualidad. Lucía, vas a ir formando pareja con cada uno de nuestros panelistas como ñiñiñiñiñi con alcaldes desalojados en las últimas elecciones. Os propondremos dos acontecimientos históricos y vosotros deberéis adivinar cuál de ellos ocurrió antes. Si estás en dos o más parejas ganadoras pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame. Si no, empezarás a hablar como escribes en WhatsApp. Autocorrector imbuido. Embutido. Mierda. Empezamos con una pregunta para ti, Pilu Rubio. ¿Qué fue antes? ¿La fundación de Bilbao o la conquista de Valencia por el CIT? ¿Sabes qué pasa? Que hoy he visto en Facebook que Carlos Langa ha subido a Lío Pardo lo de la fundación de esa ciudad fue cuando le dio la gana. Tampoco hace falta que hagas letras que hagan las fechas, ¿no? Y maldita sea no me he quedado con la fecha. Pero eso significa que sí controlas lo de Valencia y el CIT, ¿no? Lo suelo pensar todos los días. Claro. Antes de ir a trabajar digo... ¿Tienes algo que añadir? El CIT suena muy antiguo. Muy antiguo. ¿La fundación de Bilbao, no? También. Claro, pero uno de los dos fue antes. Como fundación de Bilbao primero sería un terruño, pero yo creo que estaría antes, ¿no? Que el CIT. Pues venga. ¿Sí? Bilbao. El CIT, personaje que por lo que sea ha sido interpretado en el cine por Charlton Heston y Ángel Cristo, conquistó Valencia el 17 de junio de 1094. Inauguró así una larga serie de rudos y montaraces gobernantes que no se interrumpiría hasta las últimas municipales. Aunque según algunas fuentes Bilbao lleva ahí de toda la puta vida, se considera como fecha de su fundación el 15 de junio de 1300. ¡Ah, qué dolor! Lógicamente fue mucho después del CIT, porque si no, un tipo que ganaba batallas después de muerto habría sido Rodrigo Díaz de Bilbao. La siguiente pregunta es para Lucía y María. Bueno, muchas gracias, de todas formas. ¿Qué fue antes? ¿El día en el que transcurre el Ulises de James Joyce o el meteorito de Kilburg, Wisconsin? Aquel meteorito, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. En Wisconsin, ¿eh? El de Kilburg. Ha habido más, pero... Yo también me tengo que ir ya. Meteoritos, ¿no? ¿El meteorito fue antes? ¿Optáis por el meteorito? Sí, ¿tú estás de acuerdo, Lucía? ¿Por qué no? Un meteorito de 772 gramos cayó en la ciudad de Kilburg, en Wisconsin, el 16 de junio de 1911. Su impacto produjo cierto destrozo en un granero y la inclusión de un dato de mierda en la Wikipedia. Ulises, el libro que encumbró a su autor, sobre todo cuando se ponía encima, transcurre el 16 de junio de 1904. ¡Oh! Muchos expertos en literatura coinciden en que leer la obra maestra de Joyce produce la misma sensación que ser golpeado por un meteorito en Kilburn, Wisconsin. Y la última pregunta de lo de qué fue antes es para Juan Dávila y Lucía. ¿Qué fue antes? ¿La publicación de 50 sombras de Grey o Memorias 1 de José María Aznar? ¿Os habéis leído los dos? Bueno, he oído hablar de ellos. ¿Qué fue antes? A ver, Juan Dávila ha venido con bigote y yo pensaba que esto lo iba a dominar. Sí, sí, sí. Esta temática. Quizá no, porque Aznar ya no tiene. Aznar fue hace unos añitos, pero... Memorias 1 de José María Aznar. Sí, en la primera parte. No confundid con Memorias 2. Pues, el retorno. 50 sombras de Grey. Sí, ¿tú estás de acuerdo, Lucía? Para ver si contestando lo contrario a lo que pensamos, en esta acertamos. No me ha ido muy bien, ¿eh? No sé si contestarlo. Decís que fue antes, 50 sombras de Grey, entonces. José María Aznar. Primero, el fucker publicó el primer volumen de sus memorias en 2012. Es básicamente una novela erótica en la que se da una visión romántica del sexo anal recibido por todos los españoles durante su primera legislatura. 50 sombras de Grey, el libro que te hizo escuchar a tu madre comentando porno, salió a la venta el 20 de junio de 2011. No solo ha vendido más ejemplares que toda la saga de Harry Potter, también es menos verosímil. ¿Cuántos puntos se lleva, Lucía, entonces? Un puntito. O sea, que no entro en eso. No entras en el Insta Hall of Fame, pero puedes venir la semana que viene y volver a intentarlo. Y lo que sí te llevas es este fortísimo aplauso. ¡Claro que sí! Gracias. Llegamos ya a esa parte del programa en la que somos como villanos de James Bond porque nos dedicamos a darle la chapa a una auténtica estrella que solo piensa en cómo escapar de aquí. Es lo de la entrevista. Esta semana nos acompaña una mujer que ha escrito, dirigido y protagonizado una película que se titula Requisitos para ser una persona normal. Le preguntaremos qué hay más normal en España que tener que hacer tres trabajos a Leticia Dolera. Yo quiero poner las cartas boca arriba desde el primer momento. Yo soy Miguel Anómalo y tú has dirigido una película que se titula Requisitos para ser una persona normal. Estoy muy tenso con esta entrevista. No sé qué me vas a decir. ¿Vale? Es que en realidad la película la escribí pensando en ti. ¿Sí? Tú me veías y decías, no, este chaval está perdido. Sí, sí, este chaval no es normal. Sí, esto me define bastante. De hecho, el protagonista tiene barba y gafas, como tú. El protagonista, que por cierto, yo te quería preguntar, ¿por qué decidiste contratar al doble de Manuel Burque para hacer esta película? ¿Al doble gordo quieres decir? Al doble de Manuel Burque. O sea, te he tenido a Manuel Burque y dijiste, no, necesito el doble. Sí. Porque Manuel Burque es tan guay que necesitaba dos veces Manuel Burque. No. Qué buena respuesta. Qué edulcorado me ha quedado esto, ¿no? Ojalá, ojalá estuviera Manuel Burque aquí para reaccionar a esa pregunta. Seguro que lo estará escuchando. Sí, seguro, porque está en la primera fila. Venía, Burque, sube. Únete a nosotros. Hemos compartido plano, compartimos silla. Esto hace unos meses no hubieras podido hacer. Oye, sí. Hace unos meses cuando Manuel Burque pesaba 20 kilos más que ahora. ¿Solo 20 kilos más? 20, 20, 20 kilos, sí. Porque yo he visto la película y estoy viendo ahora a Burque y parece que Burque se hubiera comido a Burque. Pero con patatas. O sea, y mucha mayonesa, además. Con patatas, ¿no? Legumbres, carne. Patatas, cuidado, que si eran fritas no podía porque me subía el colesterol. Sí, yo viví esa etapa contigo. Sí, la vivimos juntos, es verdad. Tengo que engordar, pero no puedo subir de colesterol, que qué putada, ¿no? Engordar a base de brócoli, ¿no? Ya que voy a engordar con hamburguesacas. Ojo, ¿cómo engordabas con comida sana? Porque esto sí que me interesa a mí, para poder ponerlo de excusa. Mira, esto fue muy profesional. Me pusieron una dietista y tiramillas. Te la comiste. La cocinamos, muy sano, todo al horno. Básicamente era comer siete veces al día hasta que ya no tuviese hambre. Esto ya lo cumplo yo. No, porque tú comes con hambre. Yo comía sin hambre. Yo solo te digo una cosa. Yo le llamaba, ¿no? Para contarle, Burke, estoy cambiando escenas del guión. Y le llamaba, ¿qué haces? Comer. Le llamabas a otra hora, random. ¿Qué haces? Comer. ¿Qué haces? Cocinar. ¿Qué haces? Lavar los platos de lo que me acabo de comer. O sea, su vida era comer. Y de repente le dijiste, no, que he cambiado el guión, que ya no estás gordo. Hubiese provocado un suicidio. Hasta ahora para mí has descrito la vida de un autónomo. O sea, tampoco. De hecho, tuve que comprar platos de plástico porque está hasta los cojones. En esta película, tu personaje, Leticia, se enamora del gordaco de... Es que no me voy a cansar de llamar del gordaco de Burke. Va a ocurrir así. Buen spoiler. Hombre, es... Bueno, es una comedia romántica. Es una comedia romántica, ¿eh? O sea... No es juego de tronos, no te acabo de contar. No, no, no. Y solo me tienes que mirar gordo y ya te lo imaginas el resto. ¿Quién no se va a enamorar de mí? Ojalá esto fuera vídeo. ¿Tú crees que hubiera sido posible al revés? ¿Que te hubieran comprado una película en la que un tipo atractivo se enamorara de una gordaca? Yo creo que sí, porque el guión es muy bueno. ¡Correcto! Un punto para Leticia. Pero bueno, supongo que lo apuntas por el tema de que la sociedad en la que vivimos profundamente machista objetualiza muchísimo más a la mujer que al hombre y a la mujer se la machaca muchísimo más con tener que tener una 36 y ser una superwoman que trabaja, que es perfecta, que va siempre súper bien depilada y todo eso. No, más bien era porque era pelirrojo, pero... Pero bueno, sí, también. Mi gallego. Mi gallego ha apuntado a alguien por ahí. Mi gallego. Vaya joya, vaya joya. Pero bueno, por lo menos esta película no objetualiza a la mujer como tal, porque María de las Montañas es una friki, no es una tía que va de tía buena por la vida. Y es una peli donde la chica toma las riendas. Que es algo que está bien, ¿no? Que la mujer no sea siempre el objeto pasivo, sino que también se activa en las películas. ¿Tú dirías que es una película generacional? Pues eso me lo han dicho, ¿no? Han dicho, ¿retrato generacional? Y es como que queda guay, ¿no? A mí me mola cuando lo leo. Es que si me respondes que sí te voy a preguntar qué es una película generacional. Piénsatelo, ¿eh? Yo cuando escribí la peli, la dirigí y la acabé, en ningún momento pensé, estoy haciendo una peli que retrata mi generación. ¿Sabes? Porque yo no me sentía la voz de una generación. No, o sea, yo estaba contando la historia de dos frikis, treintañeros, que están buscando su lugar en el mundo y que creían que a los treinta, claro, la vida ya la tendrían resuelta y se dan cuenta de que no, como muchos treintañeros de mi generación. Y también que crecieron, ¿no? Creyendo que una carrera y un máster te abría las puertas a los mejores de los trabajos y te das cuenta de que llegas a los treinta, los treinta de hoy, y eso no es así. Y aquí estás en la Vire Station. Claro, y a lo mejor estás con dos másters y una carrera y, yo qué sé, poniendo copas, ¿no? Entonces, al final, cuando haces una película contemporánea con personajes de tu edad, hablas de lo que conoces y, al final, sí que retratas tu generación o, por lo menos, la generación que te rodea a ti personalmente. Pero en ningún momento intenté hacer una peli que retrasase mi generación. Que retrasase la generación también. Eso ya lo hacen con Transformers. De todas formas, si alguna vez un guionista te dice, ¿qué estás escribiendo? Una peli generacional. No te fíes. También dicen que has hecho una película cookie. ¿El término cookie? O sea, a ver. ¿Pero es compatible lo cookie con oler pedos? Ahí está la gracia, ¿no? O sea, sí, la vida puede ser naif y dulce y gamberra a la vez. Lo de oler pedos quiero aclarar que es por una escena de la película. Lo podemos aclarar. En la película hay una escena en la que los dos protagonistas hacen un horno holandés. Tú sabes lo que es, ¿no? Diciendo, mira, cariño, como nosotros. El horno holandés, yo os explico, se puede hacer individual, en pareja o en grupo. Lo único que necesitas es una manta y flatulencias. Entonces, consiste en tirarte un pedo debajo del dedón, taparte y generar un microclima. Qué romántica eres. Es muy romántico, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, lo que ocurre es que, bueno, a nadie le molesta el horno de sus pedos, ¿no? Yo tenía que escribir una escena que fuera muy íntima, pero que no fuera sexual. Porque entonces me cargaba la tensión romántica de la peli. Entonces pensé, ¿qué hay más íntimo o casi tan íntimo como el sexo? Pero hay uno de los dos que se sacrifica. No, nos sacrificamos los dos. Él se tira un pedo y luego lo tiro yo. Eso une para siempre. ¿Fueron dos pedos reales o metisteis el sonido después en pospo? No, no, lo metimos en sonido. De hecho, fue muy divertido escoger el pedo. ¿Sabes? En sonido, con Alfredo, con el diseñador de sonido, estábamos ahí en plan, no, no. Spotify, ¿no? Además, ahí me puso, me jodió que me puso un pedo como de tía. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué es este pedito? El agudo. O sea, a mí ponme un pedo también, pedo, ¿sabes? La lentejas, fabada, buena, ¿no? Claro, o sea, las tías, ¿qué pasa? Asumidlo. Pero, atención, nos tiramos pedos que suenan también. Dios. Yo os iba a decir, esto del horno. Sobre todo de Bellonce. Pero esto se ha hecho toda la vida, ¿no habéis hecho...? O sea, esto es la cazuelita de toda la vida. El horno individual, era la cazuelita. Sí, lo del horno holandés, cazuelita la bastante. La casa de las vidas. Nadie ha hecho una cazuelita en su vida, nadie se ha olvidado un propio pedo. Yo, ¿sabes qué hacía? Lo intenté, pero nunca me salió. Intenté... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no... Intenté hacerlo del mechero. Y nunca me salió. ¿Alguien lo probó y le salió? A ver, algún voluntario. Sí, ¿verdad? ¿Alguien levanta la mano? ¡Oh, bien! Un aplauso para él. Lo fuerte es que ese momento de la peli, a la que os animo a todos a ir a ver, que está en los cines, es el momento más romántico. Y es como la escena de sexo de la peli. Yo lo he dicho así. ¿O sea, lo habéis hecho en la peli? No, hay pedos. Hay pedos. Y es curioso que estrenes esta película justo cuando se están llenando los ayuntamientos de gente que dice que son gente normal. No, no, es súper fuerte. O sea, yo cuando vi a Rajoy diciendo, porque vamos a gobernar para la gente normal. Has imitado más bien a la mujer de Rajoy que a Rajoy. Ah, bueno, cuidado, yo le doy unos matices que tú no has incorporado. No, y esto va más con el primo de Rajoy, ¿eh? Ah, vale. El del medio ambiente. El del medio ambiente. Y además está financiada por Triodos Bank, que es banca ética. ¿Eres muy roja o qué pasa? Es una película muy ética. ¿Eh? Mira, Triodos Bank lo que hace es no te... No, cuando entran proyectos culturales lo que hace es que te cobra un interés menor que un banco normal. Y esta película, como yo creo que aparte de ser muy divertida y valer mucho la pena... Y titularse requisitos para ser una persona normal y estar en los fines. Pues, por ejemplo, tiene un valor a nivel de integración importante porque uno de los personajes protagonistas es un chaval con síndrome de Down y está... Su personaje es un personaje luminoso, optimista, además que tiene mogollón de comedia y que en ningún momento se trata como un conflicto el hecho de que sea una persona con capacidades especiales, sino al revés. Es el más normal de la familia y es el que tiene la vida resuelta y que lo tiene todo súper claro y se muestra una sociedad, digamos, aspiracionalmente integradora. Y yo creo que por eso Triodos Bank pues se animó a financiar la peli. Que con ese personaje, Alex, tal y como están las cosas, potencialmente un jardín, ¿no? O sea, valiente el sacar un personaje con síndrome de Down en una película porque tal y como están los ánimos te podían haber caído... Mientras no vaya Pedro Sánchez a darle un aplauso, todo irá bien. Claro, pues... ¿Cuál es tu pregunta? No, estaba haciendo una valoración de que eres muy valiente en meter ese personaje. Ay, muchas gracias, qué bien. Bueno, no sé, tampoco... O sea, te doy las gracias y me mola que me llames valiente, pero en realidad... Debería ser lo normal, ¿no? Claro, debería ser habitual, ¿sabes? Igual que hay... No es habitual ver personas, yo qué sé, en sillas de ruedas en las pelis y estaría bien que las hubiera. Pero para mí era muy importante... Qué frase más rara acabo de decir, ¿eh? O sea... Es de titular esa, ¿eh? O sea, es ese titular sacado de contexto. Sí, sí, sí. Ya lo tenemos, Leticia titular. Ya puedes irte a grabar. Leticia Dolera, muchas gracias. De hecho, la rectificación es lo que cortáis, ¿no? Sí, claro. Esto va ya a la portada deldiario.es. Bueno, yo aprovecho para despedirme porque me tengo que ir a currar. Es una estrella. Se ha subido a la barra. Como estamos hablando de Alex y no de ti. Claro, ya me he picado y me voy, Alex. Así era todo el rodaje. No me haces caso. Adiós. Un aplauso para Burke. Esta película también... No quiero decir que te confirma, pero lo tengo escrito en el guión, así que lo voy a decir. Esta película, requisitos para ser una persona normal, te confirma como la Zoe de Chanel española. ¿Eh? Ahí lo llevas. Me confirma, me encanta. Ya se sospechaba, pero ahora ya... Sí, se sospechaba, pero tal. Estaba ahí, estaba el rumor en la calle. ¿Tú eres más de cupcakes o de zombies? Yo de zombies. De toda la vida. De toda la vida. Yo de zombies, pero de cargarme yo los zombies. Eso lo que yo... Y luego comerme un cupcake. ¿Y por qué no te has escrito una película de matar zombies? Porque eso es muy complicado de rodar. Yo, que la he rodado como actriz, cada vez que... Ahora matas a un zombie, vale. Toma uno. Zombie muerto. Vale, otra vez hay que hacer. Vale, ahora una hora para reconstruir al zombie. Pues yo eso digo, qué coñazo. Yo quiero estar ahí rodando con los actores, no esperando efectos especiales. Los pedos. Claro, los pedos que os pongo de pospo, pues ya es pum, 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 pum. No hace falta... Claro. Pero sí me molaría hacer género como directora, pero sí que para una primera peli lo veía muy complicado. Había por ahí una peli, ahora no me acuerdo cómo se titulaba, de zombies, pero como muy intimista. Ah, la he visto. Sí, la vi en la muestra sci-fi. No me acuerdo cómo se llama. Oye, hablando de la muestra sci-fi, ¿te adoran los frikis? Porque yo estuve un año y es auténtica adoración. Te está diciendo como algo bueno. Aquí no hay preguntas. Yo lo recibo. Ya, no hay preguntas. Hay valoraciones. Ojo a la segunda parte que dije, yo estaba allí. O sea, yo formaba parte de los frikis. Tú estabas ahí. No, pero es verdad, te quieren mucho en la sci-fi. ¿Por qué? ¿Qué has hecho para merecer esto? Pues... Pues yo el primer año que presenté la muestra, la presenté fatal. Ay, por eso te quiero. La primera vez que salí. Y me puse súper nerviosa, pero muy nerviosa. Y, o sea, lo dije todo mal. Entonces, me empezaron a insultar y a gritar cosas. Entonces, ahí fue como, de pronto dije, si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces, les insulté yo más a ellos. Y a partir de ahí se creó una especie de relación tormentosa que se ha convertido en amor. Y ahora, cuando ya no me gritan barbaridades, digo, pero chicos, ¿qué pasa? Flojos. ¿Son flojos? O sea, ¿estás haciendo mayores o qué? Pero tú, además de ser friki, eras la típica empollona friki de pequeña. Era la empollona de la clase. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. A ver, no os riáis porque estoy haciendo la típica pausa dramática a lo quintero y me estáis hundiendo. Y además estábamos teniendo como un momento intenso, ¿no? De intimidad. Y sin pedos, además. Sí. Bueno, de bolleros porque... Yo era la friki empollona. A mí me hacían bullying en el cole. Esto ya es más serio. Es serio, sí. ¿Sí? Sí, sí. Se pasa mal, ¿eh? Con el bullying. Sí, sí, sí. Yo también era típico empollón friki. Ya sé de lo que me estás hablando, sí. Sí. ¡Prengao! Luego podemos seguir hablando de esto. De hecho, Carlos Langa era el que me pegaba de pequeño. Bueno, esto no es algo que yo vaya contando en las entrevistas, ¿eh? Pero el otro día de pronto lo dije y noté como una liberación decirlo. Y hoy es la segunda vez que lo digo. Saliste del armario. Salí del armario, sí. Bueno, pero mola porque toda esa gente que en su día fue cabrona hoy está en su casa viendo tus pelis. Sí. Entonces es como, ¿quién gana ahora? Las pelis que has dirigido, aparte de, y meto en pelis también los cortos, son muy diferentes, ¿no? ¿Eso es a propósito o es que te ha salido así? A ver, son diferentes, depende. Porque la primera, el Lo siento te quiero, que es un corto, es una comedia, una historia de amor con un punto sci-fi. También son dos personajes, sobre todo el protagonista es un personaje inadaptado, que no está sabiendo encajar y que no está siendo fiel a sí mismo y que por eso es infeliz. Y requisitos para ser una persona normal habla un poco de lo mismo, ¿no? De si intentas encajar no vas a ser feliz. Serás feliz si te aceptas como eres y no tienes miedo a mirar hacia adentro, ver quién eres y decir, esta soy yo. Perdón. Es que claro, os quedáis callados y me escucháis. No estoy acostumbrada. Y dices, voy a cantar. Y eso que era la directora de la película, ¿no? Hasta aquí la parte que podías guionizar tú misma, Leticia. Ya, llegamos ya a las preguntas en las que nosotros conocemos las respuestas y si aciertas dos o más, ganarás el premio estrella de Lo de las Noticias, una donación a la Wikipedia en tu nombre de 3 euros. ¡Wow! ¡3 euros! ¡Esta gente está loca! ¡Madre mía! ¿Sobre qué le vamos a preguntar a Leticia, a Carlos? Leticia, una gran parte de requisitos para ser una persona normal transcurre en un IKEA. ¿Y cuál es el producto estrella de esta empresa? No es la Mesa LAC, son sus albónticas. Sobre estas pelotas que se hacen de carne picada y con ralladuras de pan, huevos batidos y especias irá al juego. Vamos con la primera pregunta. ¿Acepta la RAE el término almóndiga? A, sí, la RAE acepta almóndiga. B, no aceptó el término almóndiga hasta la última edición de su diccionario en 2014 en el que no la incorporó por la polémica que surcitó su introducción 6 años antes. O C, solo se acepta el uso de almóndiga si quienes lo usan se llaman Vanessa o Jonathan. ¿Cuál es la correcta? ¿La B? ¿Dices la B? Me molaría que fuera la B, que hubiera como en plan 6 años antes hubo una polémica con la almóndiga. Pues nos encantaría, pero no... La correcta era la A. Es correcto usar la palabra almóndiga y tovalla y murciégalo. Los académicos de la lengua que son así. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de la palabra albóndiga? A, viene del árabe albunduca y significa la bola. B, viene del árabe albundiha y significa la nuez de diha. Dija es una zona del norte de África. O C, viene del árabe albundiha y significa vivo en un polígono. A. ¡Correcto! ¡Bien! La correcta efectivamente es albundiha, significa la bola. Y en el caso de mi abuela, la bola viene con medio kilo de tocino entreverao. Ahí metido, así, grande. Entonces, ella no es árabe, si tiene tocino de cerdo. A ver, mi abuela tiene una teoría. Si es bueno, no... O sea, ella te diría, el tocino es bueno, lo puedes comer o que seas árabe. No puedo comer yo cerdo, no puedo comer. Da igual. O sea, ella te viene con una galleta con 4 kilos de mantequilla y tú dices, abuela que es tan gorda. Y te dice, no, porque la mantequilla es buena. Pues con el tocino entreverao es igual. Vamos con la tercera pregunta. Te la juegas aquí, Leticia. ¿Cómo se llaman en Oriente Medio a las albóndigas? A. Hamsi. B. Cofte. C. De ternera o pollo, amigo. ¿Por qué imitas a la mujer de Rajoy? ¿Qué has dicho? Hamsi. Cofte. O. De ternera o pollo, amigo. Hostia. Esa también me ha hecho gracia. Hamsi o Cofte. Va marcando, María va marcando los puntos altos. Siento presión porque quiero ganar. Claro, es que Wikipedia se juega a tres euros. Es que si fuera la A, habríais puesto todas A. Sería un poco raro. O sea, en plan, el guionista... No lo de por hecho que no pudiéramos hacer eso, ¿eh? Es decir, te suena anómalo y Carlos Langa, Leti. Por ahí no vayas. Por la lógica, no. Vale. Empieza por K. ¿Cuál era la B, no? ¿Era la B, la de la K? Cofte. Cofte. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Qué instinto! Madre mía, muy bien. ¡Qué dominio! Pues sí, era Cofte. Hay más de 80 variedades, pero si bajas a comprarlas al Donner Admet de debajo de mi casa, da igual la que compres. Todas te aseguran ir al baño con regularidad. Y unos cuantos peos si tienes que grabar una escena. Pues ¿cuántos puntos se ha llevado Leticia? Dos de tres y Wikipedia se lleva tres euros en nombre de Leticia Dolera. Pues ha sido un placer charlar contigo esta tarde, Leticia Dolera. A los demás os recordamos que aún están en la sala requisitos para ser una persona normal y que tenéis que ir a verlas si queréis entender algo de lo que pasa en la próxima gala de los Goya, aparte de la tradición alpitada al ministro de Cultura de turno. Eso es. Nosotros te despedimos con todo lo contrario, con este fuerte aplauso de nuestro público. ¡Bravo! Adiós, adiós. Estás escuchando lo de las noticias y seguimos jugando con Pilu Rubio, María Gómez y Juan Dávila. Como dijo Nietzsche, en el amor siempre hay algo de locura, más en la locura siempre hay algo de razón y en la razón siempre hay una portada de mierda. Frase inventada que nos sirve para introducir lo de las cosas en común, en el guión ponía portada bochornosa. Sí, pero el cuerpo me diría otra cosa. La frase inventada nos sirve para introducir lo de las cosas en común, porque de portadas amor y locura van sobrados Sean Penn y Charlize Theron. La pareja, como si de Thieu se tratase, anunciaba esta semana que se separan y sobre ellos irá al juego. Empezamos con una pregunta para María Gómez. ¿Qué tienen en común Sean Penn y Juan Carlos Monedero? A, te doy tres opciones, Sean Penn y Juan Carlos Monedero nacieron el mismo día, pero de diferente año. B, los dos fueron amigos de Hugo Chávez. O C, Sean Penn golpeó a Juan Carlos Monedero. ¿Pueden ser dos? A y C. No, pues A. Pues miras la B. ¡Oh! Este tío no sabe jugar, o sea, no hay que alegrarse cuando falla el otro. No sé, me sale así, perdona, perdona, me sale así. División. La respuesta correcta es que Sean Penn y Juan Carlos Monedero fueron amigos de Hugo Chávez. De hecho, Sean Penn aquí sería tildado de comunista bolivariano y perro flauta, porque es muy amigo del régimen venezolano de Castro y una vez escribió un tuit de humor negro. ¡Guau! ¡Qué mala persona! ¡Uuuh! Seguimos con una pregunta para Juan Dávila. ¿Qué tienen en común Charlize Theron y Julio Iglesias? A. Charlize Theron y Julio Iglesias grabaron un anuncio de Chanel para Sudáfrica. B. Charlize Theron y Julio Iglesias cambiaron de carrera por una lesión. O C. Sean Penn confesó a Charlize Theron que tenía ganas de golpear a Julio Iglesias. Cambiaron de carrera por una lesión. ¡Correcto! ¡Uh! ¡Uh! Y hace gestos de karate. Es una pena que nadie, o sea, los que lo escuchan luego no vayan a poder ver la mierda que hace esto, cuando se alegra. O sea, hace una buena mierda, pero... Hace un gesto como de karate, pero como además trae una camisa haguayana, es un poco raro. Pues la correcta es la B. Charlize Theron abandonó la danza por una lesión en la rodilla y Julio Iglesias el fútbol. Y debido a eso, cada uno tomó otra profesión. Ella actriz y Julio Iglesias negro. Y la última pregunta de esta sección va para Pilu Rubio. ¿Qué tienen en común Sean Penn y Bill Gates? Tanto Sean Penn como Bill Gates han sido arrestados varias veces. B. Sean Penn y Bill Gates son embajadores de Haití en el mundo y orientan sus esfuerzos a la reconstrucción del país tras el terremoto. O C. Sean Penn golpeó a Bill Gates. La B. ¿Por algo en concreto? Porque se ha esforzado mucho en acabar la frase. O sea, la eliges por el esfuerzo de Carlos Langa. Sí, pero no has pensado en que yo ya tengo mucha experiencia haciendo estas preguntas y te he querido liar con detalles absurdos. Qué pícaro, ¿eh? No lo he pensado, no. No me otorgas esa facultad, bien. No he llegado. Pues la correcta es la A. Bueno, es que claro, siempre han detenido y dices, vale. Tengo, al final resulta que sí que tengo. Sí, ambos han sido arrestados varias veces. Bill Gates por exceso de velocidad y Sean Penn por exceso de varias cosas. Por pegar a Bill Gates. Ahora bien, por Windows e Internet Explorer, Bill Gates se merece un par de hostias de parte de Sean Penn, también te lo digo. Es curioso que al inventor de Explorer le condenen por exceso de velocidad. Muy bueno. Y llega el momento en que nuestros panelistas deben correr como nunca lo habían hecho antes. La hora en que tienen que pescar toneladas de gambas junto al Teniente Dan. El instante en que han de demostrar que un tonto es el que dice tonterías. Porque llega... ¡Lo de Churchill! ¡Churchill! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué cosa era pasada? Sí. ¿Os da miedo Churchill? Lo que os perdéis los que solo estáis escuchando el programa. En esta sección nos leeremos tres frases y vosotros deberéis adivinar cuál de ellas la dijo el político y escritor inglés. Las otras dos son verdaderas, pero las dijeron otros personajes tan famosos como Churchill, pero que no gastaban ropa ancha. Este juego vale tantos puntos como cambios se permiten en un partido oficial de fútbol. Es decir, tres. Vamos a repasar los marcadores. Carlos Langa. No hace falta. Sí, vamos a hacer. Sí, sí, vamos a repasar. Ahora lo repartís si queréis. Pilu tiene dos puntos. ¡Pues! María a la mitad. Da igual, no sé restar. Y Juan cinco puntadas. Hay que recordar que como este juego vale tres puntos, todavía puede haber un doble empate entre Pilu y Juan. Y María quedaría como subcampeona, que tampoco está mal. Ser subcampeón es mucho mejor que ser campeón. Ya lo decía en familia, cansado, mucho mejor. Vamos a escuchar las posibles frases de Churchill. Vamos a escuchar la primera. Inglaterra es el paraíso de la individualidad, la excentricidad, la herejía, las anomalías, aficiones y humores. ¿La segunda? Preparémonos para nuestros deberes y no dudemos de que si el imperio británico dura unos mil años, los hombres del futuro dirán, aquella fue su mejor hora. Y la última. Quiero despedazar transeúntes porque quiero ser anarquía, no al cuerpo perruno, anarquía para el Reino Unido. Muy bien. Vale, escribid a veces, uno, dos, tres, que se vea grande, que no haya tachones, nos copiéis. Yo voy a ir a voleo, ¿eh? Bueno, es una opción tan digna como cualquier otra. Además, en tu caso, está igual. Tienes el puesto de subcampeón asegurado, o sea que, en realidad, ¿no? Eso mola, ¿eh? Cuando sabes que... En realidad no lo tiene asegurado tampoco. Podría quedar tercera. Sí, pues es verdad. Ojo que no lo tiene asegurado. Perdón, pero... Ahora ya te ha... Ahora esfuérzate un poquito más. ¿Ya tenéis todas las opciones escritas? Pues vamos a escuchar cuáles no son de Churchill, en primer lugar. La primera falsa es... Quiero despedazar transeúntes porque quiero ser anarquía, no al cuerpo perruno, anarquía para el Reino Unido. Esta frase es una traducción bastante mala de la canción Anarchy in the UK, de los Sex Pistols, de quien Churchill dijo... De ellos aprendí a escupir a mi público durante los discursos. La segunda que descartamos es... Inglaterra es el paraíso de la individualidad, la excentricidad, la herejía, las anomalías, aficiones y humores. El verdadero autor de esta frase es el filósofo, ensayista, poeta y novelista George Santayana, de quien Churchill dijo... Lo que más odiaba de él eran sus libros de vacaciones Santayana. ¡Joder! Por tanto, la verdadera frase de Churchill es... Preparémonos para nuestros deberes y no dudemos de que si el imperio británico dura unos mil años, los hombres del futuro dirán... Aquella fue su mejor hora. Y añadió... Y para mí, no hay mejor hora que aquella en la que Stalin me saca mi bata de boatiné, despedaza mi refajo, arranca mi enagua, destroza mi picardías y me empotra mientras noto en mi nuca su bigotazo. Toma ya. ¡Bravo! La verdadera era la segunda O-B que habéis contestado vosotros, panelistas. Juan. Juan, la B. Este tiene que estar fatal. Juan, la B. María, la A. Y Pilu, la A. Con lo cual, puntúa Juan y hace pleno y se lleva todos los puntos del programa. Y María no puede llegar a ser subconfeona porque lo es Pilu. Pero eres tercera, que en las Olimpiadas sería medalla de bronce, que está muy bien. Claro, medalla, eso es. En las Olimpiadas porque participa más gente, también te lo digo. Eso es. Nos despediremos de nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra. Pero antes... Lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Miguel Anómalo y Carlos Langa, pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Alberto del Pozo. Inma Salina hace las fotos y Lucía Costa los diseño. Nuestro más sentido agradecimiento a Swap, el operador móvil de que gestionas tú y nosotros, serás fans de Melendi y un joven de Totana que será socorrista en la piscina municipal. Y una chica que sabe qué ha pasado en el último capítulo de Juego de Tronos y no te lo cuenta. Y mucha más gente porque es el primer operador móvil en el que todos sus usuarios deciden hasta las tarifas. Entérate ya de todo en Swap.es. S-U-O-P.es. Madre, ya puedo pagar mi internet. No sé por qué lo he hecho con la voz del director Skinner. O de Rastreator, perdón. Gracias también a Jorge André y todo el equipo de la Virestation, desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido a nuestros panelistas y a todo el público que ha estado aquí. ¡Esta tarde en directo! Si queréis recibir tan sentido, agradecimiento, reservad ya vuestras entradas para la semana que viene en la web de la Virestation y o en atrápalo.com. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa Róbalo de las Noticias. Estamos también en Facebook y en nuestra web www.lodelasnoticias.com que coincide que es el diario.es barra Lodelas Noticias. A partir de esta semana, escuchadnos también en RadioCírculo.es y suscribíos ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox y a nuestro canal de YouTube y no os perdéis ningún episodio porque lo hagáis por donde lo hagáis. ¡Es gratis! No hay que pagar nada, además. Ahora sí, ¿con qué palabras resumirías el programa de hoy? Empezamos por María. Hombre, yo sé perder. Y le voy a hacer un homenaje aquí a Juan. ¡Uh! 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 Así lo resumiría. A ver cómo transcribo eso. La palabra de Pilu es... Flatulencia. Esperemos que sea por lo de la entrevista. Y Juan Dávila, ¿cuál es tu palabra? Unión. Como ha ganado, se puede permitir lo que les haga a los jugadores. Claro, no podemos discutirle porque sería romper la unión. Muchas gracias a todos. Seguid atentos a toda la información, pero sobre todo, seguid atentos a lo de las noticias. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Uh! 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 ¡Uh!